¡Tres, dos, uno, reto! Arranca reto en la impresionante pista de agua. Si usted acaba de sintonizar, estamos buscando al segundo finalista del reto. Cuatro elementos naturales extrema. En su segunda temporada estamos en el agua y el de azul es Jean Lobo. El rojo es Irving, llavidad. Jean Lobo tiene bien claro Bazuca que necesita la mayor distancia posible porque del otro lado tiene al francotirador, a su buen amigo Irving. Cuando vemos la repetición, mira nada más, tremendo brinco el que pega esta rana tras Eur. Definitivamente uno de los más rápidos y no es que es el más rápido de la competencia, pero el cuatí salió bravo de Bravolandia, como dice el bebé, entregándolo todo. Vea usted, aquí viene el azul, el rojo, no se queda atrás. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Usted está viendo el reto. Cuatro elementos naturales extrema. No se mueva de dónde está porque esto está candente. Esto está emocionante como final de la Copa del Mundo, llavidad. Fuerza física Bazuca y fondo también. Vamos a ver a quién le alcanzan más los pulmones porque esta pista necesita mucho de ellos. Ahí está Jean Lobo, como sale rápidamente, va a llegar al puente de rodillos. Le sigue de cerca Irving, pero todavía la ventaja es para este azul que Velocidad Bazuca tiene de sobra. Así es. No se olvide de comentar todo lo que está usted viendo en arroba reto cuatro elementos, arroba llavidad oficial, arroba bazookayowradio. Ense, mis redes sociales. Ahí está, comente todo lo que está sucediendo en esta pista. Realmente emocionante cuando el arquitecto y tatuador está tratando de darle alcance al azul que ya se puga por la tirolesa. Recuerde que ponemos también a su disposición www.reto4elementos.tv para contenido exclusivo cuando vemos la repetición bazooka. Esta toma espectacular cuando cae la tarde. Aquí en la Riviera Maya. Chécate el brinco, cómo recoge el cuerpo. Lo hace espectacular Jan Lobo y empieza a tomar una ventaja que parece decisiva. Así es, cuando está cayendo la tarde en la Riviera Maya. Aquí viene el cuatí, el francotirador. Irving, vea usted, encoge el cuerpo. Trata de avanzar lo más posible. Llega al agua. Mientras tanto en las tortillas ya está Jan Lobo haciéndolo de manera extraordinaria como siempre, pero se ve agotado porque ha entregado el 200%. Vamos a ver si la precisión bazooka le juega a favor o en contra si puede manejar la presión. Aquí viene Irving, la primera tortilla es cosa del pasado. Va a enfrentarse a la segunda en esta toma bazooka. Y está muy cerca, muy cerca de su amigo Jan que tiene algunos problemas en las alturas. Ahí está Jan Lobo, véanlo usted. Estudiante de cine. Traseur. Le encanta el parkour. Ha contagiado a mucha gente con su disciplina incluida su novia, la Melaela. Deja tú bazooka. El talento y la inspiración es atleta profesional que ha representado a México en campeonatos mundiales de esta disciplina. Mientras tanto, del otro lado tenemos un arquitecto que ha entregado la vida también al arte corporal y que el día de hoy viene a representar a su familia, a su hija bazooka y a demostrar que es el mejor. Así es, su hija lo está viendo. Saludamos a la nena. Aquí está su papá entregándolo todo tratando de alcanzar a este que es el de azul, Jan Lobo, que lo hace de manera extraordinaria. Seguramente su mamá lo está viendo en la tele, llavidad. Y no te olvides de su papá bazooka que también ha sido parte fundamental de su vida. Así es, señoras y señores. Ahí está entregándolo todo. Saludamos a Ilse de Flans. Te conocí en un bazar un sábado a mediodía. Aquí está bazooka. Irving entra a las profundidades. Aquí está esta tumba sumergida. La toma tritónica como nos enseña lo que pasa bajo el agua cuando los aluches bazooka han enlamado esto para hacer lo imposible. Así es, aquí está. Donde quiera que usted voltee en esta que es la Riviera Maya. ¡Hay vida! ¡Hay vida! Muchísima flora y fauna en la Riviera Maya. Una de las zonas más bonitas, espectaculares de la República Mexicana. Si usted no la conoce, debería hacerlo y planear sus próximas vacaciones. En este lugar majestuoso, hermoso, magnífico, en orden. Y si no, hubiera nacido muerto bazooka. Aquí viene Jan Lobo, pone la primera tanda de aros y va a ir por la segunda a toda velocidad. Sabe que necesita segundos. Son muy valiosos contra el francotirador. Aquí viene. El francotirador tiene que salir a respirar. Demandante, sumamente demandante esta pista. Vea usted las bocanadas de aire, de oxígeno que jalan estos dos guerreros. Ahí están sacando el parque. El azul va por la segunda jaula, la abre, pero tiene que salir a respirar. Aquí están bazooka, estos dos gladiadores que han hecho un esfuerzo magnífico. El día de hoy ha sido una jornada larga, nadie ha ganado el punto. Aquí está todavía en pie de lucha Irving, que ya tiene también un punto en tierra, bazooka, y necesitas como de lugar ganar en el agua. Sin duda alguna, aquí estamos viendo al azul cómo sale de la jaula, también sale el rojo. Vamos a ver quién se queda con el triunfo. Usted haga sus apuestas, el que lleva la ventaja es el azul, al rojo todavía le falta otra tanda de parque. Vamos a ver, bazooka, si el dios del chamfle viene con el azul, si los alushes quieren que gane o si bazooka el destino le tiene otra mala pasada en la precisión. Así es, señoras y señores, ahí es donde tuerce el rabo la marrana. El coativo, bazooka, que a toda velocidad sale por un poco más de aire, empiezan los disparos, viene Jean Lobo, van tres que no dan en ningún lado. Vas a la izquierda, güey. Eso, ahí va. Ahí está, pasa rozando, necesita meterle concentración, darse un respiro, calmar la adrenalina, bajarle a cero y volver a disparar. Aquí está nuevamente bazooka, calcula la trayectoria, pega bastante cerca, pero cuidado, no te quiero contar que se acerca Irving cuando mete el primero. La repetición, cae el primero, es Jean Lobo, lo está haciendo de manera extraordinaria y ahí está el segundo, vea usted la repetición, se acerca peligrosamente a la victoria, parece que el chamaco está creciendo, pero se acerca el francotirador y siente pasos en la azotea, Jean Lobo. Pero ahora bazooka se hizo válida, la ventaja, mira caprichoso el aro, como coquetea, luego sale, este parecía bueno y pone el primero a Irving. Ahí está, viniendo de atrás de manera extraordinaria, grande, adulta, mayúscula, el francotirador responde, mete el segundo, ya se emparejaron los cartones, caballo que alcanza gana y a vida. ¡Gol gana bazooka, gol gana milimétrico! Esto es de bazooka, no lo sé, vamos a tener que revisarla. ¡Gol gana bazooka!